... Buenas tardes y bienvenidos a Tierra y Mar. Hoy les queremos enseñar dos tipos de cultivos realmente novedosos. Uno, por cómo se gestiona en una finca donde los consumidores... ...pueden coger del árbol los productos que quieren comprar... ...y otro por ser lo último en alta cocina... ...microalgas que se producen en una empresa gaditana... ...lo vemos en nuestro sumario. En Palma del Río dos agricultores tienen una explotación... ...donde los compradores son los que cogen del árbol... ...directamente los productos que desean. Que ellos decidan qué árbol les gusta, las cojan... ...que les valga el mismo precio que si se las cojo yo... ...es una fuente de alegría porque realmente echamos un día... ...una jornada de campo estupenda y encima la gente se va muy contenta... ...y disfruta con su hijo en el campo. Conocemos cómo funciona y qué productos trabajan... ...en una fábrica de encurtidos de Almería. Nosotros aquí comprobamos que todo venga bien... ...igual que el peso, comprobamos que la materia prima esté bien. Por primera vez una empresa de Cádiz consigue cultivar microalgas... ...para la alimentación humana... ...un ingrediente de vanguardia para la alta cocina. Estamos hablando de un producto marino totalmente vegetal... ...en donde el mayor contenido de las microalgas... ...aunque parezca mentira, son proteínas... ...y son proteínas vegetales. Comenzamos con una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención... ...la idea de dos agricultores que han convertido su finca ecológica... ...en una tienda, por así decirlo... ...cualquiera puede ir a ella y coger con sus propias manos... ...las naranjas que quiere comprar. ¿Otra? ¿Cuál? Bueno, una vez, una vez más, venga. Vienen desde Cazalla de la Sierra, Sevilla... ...han decidido aprovechar la ocasión que les ofrece... ...la iniciativa de estos dos agricultores, hermanos... ...para comprar las naranjas ecológicas en el propio árbol... ...lo hacen en familia, y como un disfrute... ...estamos en Palma del Río Córdoba... ...y es época de recolección de los cíticos. ...pasa un buen día afuera, que estén en contacto con la naturaleza... ...con lo que comen también, creo que es muy importante... ...que tengan algo que ver con el proceso de coger las naranjas... ...antes de hacer zumo, por ejemplo... ...y que disfruten, eso es lo más importante... ...que disfruten del medio y de comer buenas naranjas. Han estado como animales, se han tirado... ...como un perro puede tirarse al campo... ...cogiendo las naranjas ellas solas... ...y están disfrutando muchísimo. Vivo en la Sierra Norte, que está aquí al lado... ...y siempre estamos intentando lo máximo posible... ...comprar y consumir, ¿no?, ecológico... ...si puede ser certificado... ...y nos contaron de esta finca... ...y también salimos mucho con las niñas... ...y hacemos actividades siempre fuera... ...y participan lo máximo posible. A ver, que mi vida no ha sido tan sano... ...y yo creo lo suyo es que tenemos alimentación natural, ¿no?... ...que no nos estamos mezclando con compuestos químicos... ...inventados para nosotros, por nosotros... ...y se nota mucho que a ellos lo estamos solos ecológicos... ...y enfermos casi nunca, nunca, nunca. Vitamina C, que ahora en invierno es lo fundamental... ...o sea, lo que te da la naturaleza ahora... ...y lo que necesitamos justo... ...y las granadas y las naranjas". Esta experiencia es posible gracias al cambio de mentalidad... ...de César y Juan... ...han reconvertido su explotación de cítrico... ...a la producción ecológica... ...también han diversificado las variedades... ...con nuevos injertos de pomelos, limones... ...o mandarina, entre otros cítricos. "...hemos apostado al principio... ...por el contacto directo con el cliente... ...entonces, el poder ofertar a la gente... ...que venga a coger su propia naranja... ...que ellos decidan qué árbol les gusta... ...las cojan, que les valga el mismo precio... ...que si se las cojo yo... ...es una fuente de alegría... ...porque realmente echamos un día... ...una jornada de campo estupenda... ...y encima la gente se va muy contenta... ...de disfrutar con su hijo en el campo... ...para nosotros, ¿qué supone? ...satisfacción, la satisfacción... ...de que alguien te da la gracia... ...te da un abrazo y te dice... ...estáis por buen camino... ...estáis haciendo las cosas bien". "...presidí con ayuda de mi hermano... ...reconvertirme hace cuatro años ya... ...empecé solo, aprendiendo... ...porque fácil no es, es un cambio grande... ...y mi hermano es biólogo y me va ayudando". "...tenemos que intentar comercializar... ...por nuestra cuenta... ...no vale seguir con el modelo actual... ...de grandes distribuciones... ...de vender para la exportación... ...que tenemos que vender todavía para exportación... ...pero buscamos los canales cortos... ...para nosotros fue importante que... ...rápidamente confiar a un grupo de consumo... ...como es, una asociación como es Subbética Ecológica... ...y la Red de Productores y Consumidores de Córdoba... ...producimos menos kilos que antes... ...pero estamos buscando redes de consumo... ...grupos de consumo ecológico... ...tiendas cercanas... ...que prácticamente o lo llevamos nosotros... ...o el transporte no es mínimo... ...no son grandes kilómetros... ...cuando te metes en este mundo... ...de grupo de consumo, de tiendas... ...pues al final como tú haces las cosas bien... ...le vende una naranja de calidad... ...pues ellos te demandan más cosas... ...entonces te están pidiendo pomelo... ...te piden lima, limones, un poco de todo... ...entonces hemos empezado a diversificar en la finca... ...lo que pasa es que estamos injertando y cuesta... ...porque tú desde que injertas un árbol... ...hasta que empiezas a producir... ...se van dos o tres años. Hoy visita la explotación... ...otro grupo de alimentación de Sevilla... ...Cerro Gordo... ...que cuenta con 150 socios... ...a lo largo del tiempo han establecido... ...una relación afectuosa de confianza... ...en este nuevo modelo... ...se ajusta la producción a la demanda. Con las 150 familias que somos... ...pues podemos comprometernos... ...y así lo hicimos con BioValle... ...nos comprometimos a adquirir los cítricos... ...que ellos pudieran cultivar para nosotros... ...eso originó que ellos abrieran el abanico de especies... ...y de variedades que tenían... ...para poder satisfacer nuestra demanda... ...de esa forma pasaron de vender a gran escala... ...al canal corto... ...adaptado a la necesidad... ...es lo que realmente quiere la gente... ...es decir, no compramos naranjas... ...compramos esta naranja en este punto de madurez... ...en este momento... ...cuando tú estás preparada para servirla". Conocemos a cada familia... ...tenemos un trato directo... ...y eso es importante para preparar sus cestas... ...porque sabemos... ...quién quiere una naranja más grande, más pequeña... ...quién quiere un tomate más o menos maduro... ...y es muy importante para nosotros... ...para poder hacer bien el trabajo... ...y también para las familias... ...que se sienten bien atendidas. Es un cambio de modelo... ...en el que no hay... ...nosotros somos los que generamos esa demanda... ...para que ellos planifiquen ese sistema de trabajo... ...de forma que a largo plazo, de tiempo, a larga vista... ...se establezca una relación de confianza... ...basada en el trato diario... ...y ellos encuentren respuesta a sus necesidades... ...es decir, nos adaptamos a los picos de producción... ...que pueden tener o a las variedades". Álvaro y Pilar... ...distribuyen los alimentos en mercados cortos... ...a través de cestas... ...el reparto de 50 cestas semanales... ...puede mantener a dos horticultores. Nosotros intentamos conseguir... ...y estamos consiguiendo es... ...que el precio sea adecuado... ...a la economía de las familias de ahora... ...incluso haciendo un poco de balance... ...en muchos productos... ...hasta tenemos precios más bajos... ...o sea que es posible consumir sanos. La regulación se hace de forma copartícipe... ...ambos decidimos a qué precio... ...se van a vender las naranjas... ...intentando apartar un poco de la política agroalimentaria... ...del mercado agroalimentario... ...basada en cuánto me cuesta a mí cultivarlo... ...y cuánto creo que deben de pagar una persona... ...por comerse estas naranjas. La mejora en el medio ambiente agronómico es notable... ...ahora disfrutan de mejor producción... ...y de un manto verde con todos sus beneficios. A mí me encanta, antes al principio que si sí, que si no... ...pero cuando lo tienes y ves que han caído ayer... ...por ejemplo 80 litros... ...y que puedes caminar perfectamente... ...sin una gota de barro y sin haber un charco... ...pues te da alegría... ...otra cosa que no me he dado cuenta... ...es que antes fumigaba hacia tratamiento... ...contra el aguado o el vivo... ...y llevo dos años que gracias a la manta de hierba que tenemos... ...pues no hacemos ningún tratamiento contra ese hongo... ...y nos va perfectamente. Cuando uno está trabajando solo en el campo... ...de lunes a domingo... ...y encima no hay nadie que valore su producto... ...sino todo lo contrario... ...que te están diciendo no vale nada... ...la naranja no vale, el otro no vale, la patata no vale... ...que alguien venga y te diga sí vale... ...sí vale y está buenísimo... ...y ole, apoyamos vuestro proyecto... ...eso aparte de económicamente... ...nos da una capacidad emocional potente... ...que nos engancha y que nos hace seguir adelante... ...con mucha fuerza porque... ...porque no toda la vida es dinero... ...que es importante tener un sueldo al fin de mes... ...pero si lo que hacen nadie lo ve, nadie lo visualiza... ...un poco estás huérfano de eso ¿no? Esta época es también el momento de otros frutales... ...como la granada o el caqui... ...la nueva tendencia de los mercados locales... ...eliminan el consumo de combustible... ...y facilitan un mejor entendimiento... ...de las raíces culturales. Aquí cuando hablamos de cultura... ...nos olvidamos que el origen de la palabra cultura... ...viene de cultivar... ...y estamos siempre con que la cultura está en los fines... ...que está afuera, que está lejos... ...casi que está en otras partes ¿no? Pero la cultura está en la tierra... ...y la cultura potente y la persistente... ...en la que lleva miles de años... ...generando capacidad a las familias, a las personas... ...capacidad de vida y haciendo sostenibles los modelos ¿no? Entonces, la cultura empieza por la tierra... ...y por estar unido a la tierra... ...está enraizado, enraizado... ...que es un verbo también que nos gusta mucho. Y así es como tratan de volver... ...a las raíces estas familias con su hijo... ...comprobando la satisfacción de ser recolectores... ...como el ser humano lo ha sido siempre... ...y además, con evidentes beneficios para la salud. Que no se restrilla nunca... ...bueno, nunca, a lo mejor una vez en un año... ...que no se pone mala... ...pero no es sólo la comida, es todo... ...es que estímulo, estamos fuera... ...estamos dejándoles que puedan jugar... ...cuando ellos quieran jugar. Y este es un nuevo modelo de alimentación... ...basado en un nuevo tejido socioeconómico... ...vinculado al medio ambiente agrario ecológico. Está muy rica... ...está buena, sí. Ahora y antes de continuar vamos a repasar... ...otras noticias relacionadas con el sector... ...que nos ha dejado la semana. La campaña de mango en la comarca malagueña... ...de la Axarquía... ...ha registrado en 2014... ...una cosecha récord en producción... ...con 20 millones de kilos... ...y en facturación con 21 millones de euros... ...esta zona concentra la totalidad... ...de este cultivo en Europa... ...que empezó a implantarse con fines comerciales... ...a finales de los años 80. Este año continúa el proyecto legato... ...en el IFAPA Alameda del Obispo de Córdoba... ...se trata de una iniciativa para por un lado... ...promover técnicas sostenibles... ...para el cultivo de leguminosas grano... ...como guisantes, garbanzos o habas... ...la otra vertiente es fomentar el consumo... ...así como informar de los beneficios... ...que tienen en la alimentación... ...se enmarca dentro de una acción europea... ...en la que participan 29 socios. El Parlamento Europeo ha aprobado esta semana... ...una nueva ley que da libertad a los países miembros... ...para restringir o prohibir los cultivos transgénicos... ...según decida cada uno... ...la reforma de esta norma llevaba cuatro años bloqueada... ...por desacuerdos... ...y ahora entrará en vigor esta primavera... ...los grupos ecologistas ya han manifestado su indignación... ...porque consideran que debe haber una política común... ...que regule... ...los organismos genéticamente modificados. Las pescaderías han cerrado el balance del año... ...con una ligera subida de facturación... ...gracias a los buenos resultados de las ventas estas navidades... ...los pescaderos han notado un aumento espectacular... ...sobre un 40%... ...en los encargos para bares y restaurantes... ...diciembre es tradicionalmente un mes crucial para el sector... ...los productos que más se venden son las gambas... ...los langostinos, las nécoras y los cintoyos. La última campaña de los vinos de Huelva... ...ha sido excelente... ...con un 30% más de producción... ...en concreto la que más ha crecido... ...es la variedad predominante la zalema... ...estas buenas cifras responden a las condiciones climatológicas adecuadas... ...que se han dado durante los meses necesarios... ...para que madure la uva. En Almería conocemos ahora una empresa dedicada a los encurtidos... ...que desde hace años no para de crecer... ...Rocío Amores nos cuenta más. Luxaper se emplea a 46 personas... ...en nacimiento en Almería... ...y ha pasado de facturar 3 millones de euros en 2008... ...a más de 10 en este año... ...en plena crisis ha crecido y mucho. En los primeros días de 2015... ...se cierran contratos con China o Portugal... ...destinos que se amplían más de 80 países... ...donde está presente la empresa almeriense. Están cerrando cosas prácticamente en todos los países... ...en los que estamos operando actualmente... ...y abriendo cositas nuevas... ...hemos empezado a exportar... ...en cantidades ya significativas a China... ...Corea del Sur se han cerrado... ...cantidades bastante importantes para el año 2015... ...y afinando cosas con cadenas de supermercados... ...para que nos aprueben para poder trabajar con ellos". 15.000 unidades de todas las variedades de encurtidos... ...y aceitunas salen del Luxaper... ...en el corazón de nacimiento... ...3 millones de kilos... ...materia prima que viene del norte de España... ...incluso de la India... ...controles de calidad extrema... ...empresas auxiliares, botes, etiquetas... ...referentes de Sevilla, de toda Andalucía... ...y también de la provincia de Almería... ...empleos 46, la mayoría de la comarca... ...exportar a 40 países de forma directa... ...y otros 40 de forma indirecta... ...llegan a Australia o Estados Unidos... ...amplían mercado con China y Portugal. Desde 2008, fecha en la que facturaron... ...3 millones de euros... ...han crecido hasta casi un 20% cada año... ...han cerrado las cifras de 2014... ...con más de 10 millones de euros facturados... ...y también con perspectivas... ...de crecimiento y de futuro... ...ellos son un ejemplo de empuje iniciativa empresarial... ...de la que se da en los empresarios de Almería. ...y nosotros los controles que hacemos aquí... ...es la llegada de la materia prima... ...miramos pH, acidez, sal... ...todas las especificaciones que el proveedor nos manda... ...nosotros aquí comprobamos que todo venga bien... ...igual que el peso... ...comprobamos que la materia prima esté bien... ...el bidón, etcétera. Todo meticulosamente controlado... ...con rayos X, con la maquinaria más moderna. Lo que hago en el ordenador es cambiarlo todo... ...y ajustar bien la bandeja, que todo vaya bien, la cola... ...o sea que... ...nada, es solamente eso... ...que todo vaya perfecto, el plástico... ...todo tiene su tamaño... ...y nada más, y... ...que funcione bien. El éxito de los shapers... ...dicen sus jefes... ...que es trabajo, empuje y mucha calidad. De unos productos que nacen de la tierra... ...a otros que proceden del mar... ...pero que se producen en una empresa... ...en una empresa gaditana... ...la primera en toda Europa... ...que ha conseguido producir microalgas como alimento... ...placto marino usado en la alta cocina. La primera vez que se recorren estas instalaciones... ...cuesta buscar un nombre para definirlas... ...¿para qué sirve esta red de tubos de metacrilato... ...por los que circulan líquidos verdes? Un cocinero, el gaditano Ángel León... ...dijo que este lugar es como un huerto marino... ...y quizás sea esa la mejor definición... ...para entender que aquí se cultiva un alimento... ...de origen vegetal... ...y con el agua de mar, como materia prima. No hay tierra, son unos tubos transparentes... ...por los que circula el pláncton... ...porque necesitan hacer fotosíntesis... ...y necesitan luz... ...y tiene que estar contenido en un circuito cerrado... ...por aislarlo microbiológicamente... ...de cualquier contaminación de bacterias... ...o de cualquier agente externo. Las microalgas son células... ...organismos unicelulares... ...es una única célula... ...pues nosotros lo que hacemos es... ...cuidarlas muy bien... ...para que crezcan mucho. Las microalgas o fitoplancton... ...no son otra cosa que algas... ...son plantas... ...por lo tanto lo que necesitan es luz... ...aguas... ...y nutrientes que vienen en el agua... ...nosotros lo que hacemos son microalgas marinas... ...por lo que utilizamos es... ...agua salada que proviene del mar". Esas microalgas están presentes de forma natural... ...en el agua del mar... ...en esta empresa del puerto de Santa María... ...fundada por dos licenciados... ...en ciencias del mar por la Universidad de Cádiz... ...han sido capaces de desarrollar un sistema... ...para reproducirlas y cultivarlas a gran escala... ...y convertirlas... ...en un producto con múltiples aplicaciones. Entonces aquí es donde empieza lo que es el cultivo... ...empezamos con volúmenes pequeños... ...donde las microalgas que son unas células... ...muy pequeñitas... ...van dividiéndose... ...y va aumentando la población en ese recipiente... ...llega un momento... ...que tenemos tal cantidad de células... ...que vemos un cultivo de un verde muy oscuro... ...o un marrón muy oscuro... ...dependiendo de la especie que se esté cultivando... ...en ese momento... ...ya está tan denso... ...que no recibe luz... ...por lo que tenemos que... ...pasar a un volumen mayor... ...en el que añadimos... ...una parte... ...lo volvemos a mezclar con agua salada... ...ya la población es menor... ...recibe mucha más luz... ...y sigue creciendo... ...y eso lo volvemos a estar repitiendo... ...aquí en esta cámara... ...tres veces... ...hasta que conseguimos llegar... ...a los 50 litros de producción". FITOPLACTO MARINO echó a andar en 2002... ...con la producción de microalgas... ...para alimento de alevines en piscifactorías... ...feces de acuario... ...y más tarde para cosmética... ...pero el granito llegó en 2014... ...esta empresa ha sido la primera de España... ...en conseguir un Nobel Food... ...o lo que es lo mismo... ...la autorización de la Unión Europea... ...para un nuevo alimento humano... ...antes desconocido... ...un logro en el que reconocen... ...la inspiración del chef Ángel León. "...y quería saber si esto... ...lo habíamos probado alguna vez... ...le dijimos que no... ...mira, no me ha dado por beberme... ...ni tampoco por una vez que lo hemos visualizado... ...por probarlo y comerlo... ...eso tiene que saber a rayos... ...él nos demostró que no... ...que era un sabor intenso a amar... ...y era como probar pues... ...una trufa negra marina ¿no?... ...bueno chicos... ...empieza la faena... ...en el último Fórum Gastronómico de Barcelona... ...el Chef del Mar presentó oficialmente... ...este nuevo alimento... ...conseguir la autorización europea... ...Nobel Food... ...ha sido un proceso largo y muy exigente... ...hasta demostrar la seguridad... ...y las cualidades del producto... ...cualquier alimento que no se haya consumido... ...antes del 97 en la Unión Europea... ...debería pasar por un proceso... ...de estudios toxicológicos... ...de mutagenicidad... ...de alergenicidad... ...en fin, una serie de estudios... ...que se demuestra que el producto es seguro ¿no?... ...se hacen ensayos en ratones... ...bueno... ...este proceso fue largo... ...porque al final te lo tiene que evaluar... ...la Comisión Europea... ...y todos los Estados miembros... ...por unanimidad... ...tienen que aprobarlo... ...si hay alguno que se opone... ...el producto no sabe. En total desde el año 97... ...en la Unión Europea... ...se han autorizado... ...83 nuevos productos o ingredientes... ...para la alimentación humana. Ha sido un hito... ...no solamente para la empresa... ...sino a nivel de España... ...ha sido la primera empresa... ...que ha conseguido un Nobel Food. En la naturaleza existen... ...más de 30.000 especies de microalgas... ...aquí se aíslan, investigan y cultivan... ...algunas de ellas... ...con distintas aplicaciones... ...según sus características y propiedades. Tenemos en cultivo... ...entre unas 10 y 15... ...aunque esto depende un poco... ...de la aplicación que se le quiera dar... ...ya una vez que hemos alcanzado... ...nuestro inóculo inicial... ...que sería como nuestra semilla... ...pasamos lo que es al cultivo al exterior... ...ya en el exterior... ...son cultivos en fotovioractores... ...son sistemas cerrados... ...que utilizan lo que es la luz natural del sol... ...de ahí que estamos en Cádiz... ...que es una zona con... ...muchas horas de sol... ...muy buena temperatura... ...y es uno de los mejores sitios... ...realmente para el cultivo de microalgas. Cuando el agua de los bioreactores del exterior... ...alcanza una alta densidad de microalgas... ...se somete a un proceso de centrifugado... ...del que se obtiene esta pasta... ...para conseguir una pequeña cantidad... ...han hecho falta miles y miles de litros de agua de mar. Estos huertos marinos al final el proceso... ...como se ve, parece mucho al de una bodega... ...porque vamos remontando, vamos llegando... ...hasta que si aquí al final... ...centrifugamos y extraemos todo el agua... ...la eliminamos... ...y nos quedamos con una pasta de células... ...que finalmente deshidratamos... ...mediante el proceso de la liofilización... ...y obtenemos un producto de altísima calidad. Un método idóneo para conservar a largo plazo... ...las propiedades y nutrientes de las microalgas... ...en este caso de la microalga denominada techuy... ...que es la que se destina a alimentación humana. Ahora que se buscan los alimentos sanos... ...ricos en antioxidantes, con ácidos grasos... ...pues las microalgas son un alimento... ...que aportan, que aportan todo. Estamos hablando de un producto marino... ...totalmente vegetal... ...en donde el mayor contenido de las microalgas... ...aunque parezca mentira, son proteínas... ...y son proteínas vegetales. Es que sí, yo creo que va a ser uno de los alimentos del futuro. De momento, este fino polvo de color verde... ...se ha convertido en uno de los ingredientes... ...más vanguardistas de la alta cocina española... ...algo que no hubiera sido posible... ...sin el esfuerzo y la alta cualificación... ...de los emprendedores e investigadores... ...de esta empresa de la Bahía de Cádiz. En los últimos siete años... ...fitoplasto marino ha invertido... ...cinco millones de euros en investigación y desarrollo... ...investigación aplicada... ...al futuro de la alimentación humana. Nos marchamos ya, pero le recordamos... ...que volveremos el domingo que viene... ...con más historias, con más reportajes... ...en nombre de todos los que hacemos Cierra y Mar... ...gracias como siempre por estar ahí... ...sean felices. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.